...los caldo ladrillos... ...y ahí estaba pronto el campanario... ...¿pero ahí acercado? ...y eso me acuerdo yo cuando lo recuerdo... ...y era un caballo... ...y era un caballo... ...y era un caballo... ...auncio de la catedral... ...es un poco de nudo... ...porque en los autos de catedral normalmente lo que hay son... ...losales... ...cictus... ...plantes ornamentales... ...un auto con árbol... ...no lo hay en alguna parte de la mantequilla... ...y con la gracia de que son todo naranjo... ...lo chulo es venir en el mes de... ...abrir una o menos... ...cuando está toda la catedral... ...y duele... ...toda la catedral... ...hasta agua... ...ahí... ...ahí... ...para que... ...para que escuche... ...que a nosotros... ...ya hay más patria o hay menos patria... ...para que no me la voy a quitar nadie... ...que esta es mia... ...ya la voy a quitar nadie... ...ya la voy a quitar... ...no lo hago... ...ya la voy a quitar nadie... ...y la patria del pa... ...y el pasión de Sevilla... ...el Pasión de Sevilla... San Fernando y San Isidoro, pero que es el primero, el campeonato con posterior, el primero es San Isidoro. Bueno, ya que estamos con, ¿no?